y en la Argentina también. En realidad lo que se pretende es una mirada unificadora entre lo que es la dirección de líneas de la Ciencia y Familia, UNCOM, las unidades municipales de adicciones, y lo que serían los abordajes referentes a equidad y la dirección de discapacidad. Lo que se pretende es el lineamiento general, articular entre todas las direcciones y trabajar a través de los municipios. Entonces por eso es importante que hoy estuvieran presentes los municipios acá. Justamente, porque ellos van a hacer un apoyo esencial en el trabajo de lo que se pretende realizar desde la propuesta de UNISA. Tenemos de la dirección de niñes albergados en las residencias 180 niños, entre niños, niñas y adolescentes. Y generalmente con cualquier situación específica también se le brinda ayuda a nivel provincial, obviamente viendo la necesidad de cada niño, niña y adolescente que lo necesite. Depende justamente de lo que es el albergue, ¿cuál es la situación también de los chicos dentro del albergue? Bueno, la situación, nosotros tenemos a cargo 16 residencias, incluyendo el Nazario Benavides, en donde se trabaja con MP, que son medidas de protección excepcionales, donde es en última opción, si hay una situación de vulneración de derechos y no hay más posibilidades, se los ingresa a la residencia. De ahí en más, en el programa Niños y Niñas sin Cuidados Parentales, que es el programa que lleva a cabo el abordaje de las residencias, se trabaja con equipos interdisciplinarios, donde se van revinculando nuevamente al niño ni adolescente en caso de que esté en una situación de vinculación. Si no hay más posibilidades en su red familiar, comunitaria, o referentes afectivos, se los coloca en situación de adoptabilidad. Hay aproximadamente 30 niños, aproximadamente de diferentes edades. ¿Y cómo se aborda también esta situación debido a también la demanda? ¿Hay demanda actualmente en San Juan de adopción? Hay demanda de adopción, hay demanda de adopción, eso lo maneja lo que es el Poder Judicial, Rúa más específicamente, donde netamente son cuestiones administrativas primero, se trabaja con los pretensios adoptantes y ahí en más se vincula con la dirección de niñez.